Es tiempo de avanzar, hay que dar un paso más Nuestro momento es hoy, no lo dejes escapar Está por llegar Hay tanto que descubrir y mucho para explorar Solo tienes que creer y lo harás realidad Ya lo verás Voy, voy, queriendo con mi mano, ya te arrujo como el mundo Si yo no estoy, guardando en libertad, buscando un amor Toma, para vos Y esto para vos también Que llévate la valija Si, lo vas a necesitar más que yo Gracias Por favor